La institución universitaria de Barranquilla, alineada a las políticas de gobierno central y al Ministerio de Educación Nacional, ha implementado dentro de sus políticas institucionales la política de ampliación de cobertura. En este sentido, como estrategias, hemos diseñado toda una ruta la cual inicia principalmente con la adquisición de un nuevo predio, que es el antiguo Colegio San Miguel de Rosario dentro del Centro Histórico de Barranquilla, el cual ya está en estos momentos en operación con mil nuevos estudiantes. En este sentido, este espacio tiene una capacidad para 2.500 estudiantes más para un total de 3.500 jóvenes que tendrán educación superior con gratuidad para los próximos dos años. Adicional a lo anterior, hemos dado apertura a una sede de posgrado para desarrollar las competencias de nuestras especializaciones, que en estos momentos son 6 en total. Adicional, también podremos desarrollar los cursos de formación continuada y los cursos relacionados con el Centro de Enseñanza en Lenguas, quien desarrolla las competencias en el idioma inglés. Con esto, estamos cerrando un circuito muy importante en el área metropolitana de Barranquilla. Estamos incluyendo con ello dentro de la estrategia de ampliación de cobertura, municipio de Soledad con 6.000 estudiantes, Barranquilla con 3.500 cupos más adicionales a los que ya tenemos que ascienden a los 4.000 estudiantes. Colombia, potencia de la vida.